Me trató la franja que florece junto a mi camilla Me tomó la farla que no conseguí domesticar Escupé al espejo la mitad de las mentiras Que no soportaban las mentiras de la otra mitad Encajé la doleada que supuso el cero a cero Me expulsaron con hoja directa mi fidelidad Cada vez que abrió la boca se me plumero Que sacude el polvo que maquilla la felicidad Puede que diga que a mi reflejo nunca he estado mejor Más infantil cuanto más viejo Yo, comunicando el teléfono de la esperanza Tengo una denuncia por maltrato de mi corazón La fortuna, el mechero y mis ilusiones Han formado barricadas en el fondo del cajón Reculo como los cangrejos del estado mayor Así, plantil cuanto más viejo Yo, y cuando empiezo ya no quiero parar Si después me luce el melón Después de todo solo quiero avanzar y andar Con la cabeza en ras del suelo Llevo tatuado tu vacío sobre mis pulmones He cambiado mi guitarra por un despibrilador Me empeñé mi peño por hacer buenas canciones Que firmaba con un nombre falso Si hablaba de amor Jugando al bus con mis complejos He perdido un millón Más infantil cuanto más viejo Yo, y cuando empiezo ya no puedo parar Si después me luce el melón Después de todo solo quiero avanzar y andar En ras del suelo Y cuando empiezo ya no puedo parar Si después me luce el melón Después de todo solo quiero avanzar y andar Con la cabeza en ras del suelo Atrás del suelo Atrás del suelo Corré la cabeza tras mis sueños